Acaba de pasar algo bien chistoso, recibí un mensaje de una señora, tiene el número equivocado, me preguntó si yo era Doña Gloria la que tiene el catálogo de unos productos, la dejé en visto, me mandó otro mensaje, la dejé en visto, el tercero ya se puso agresivo. No sé qué hacer si contestar así de yo no soy Doña Gloria, si seguirle el juego, si mandarle un catálogo, si decirle no, usted chinga en la suya. De verdad podríamos ocasionar una gran pelea entre Doña Gloria y Fátima, la mamá de Pedro. Ok, ya le contesté, le mandé un catálogo de disfraces, le quería poner así como ahí le va un catálogo de disfraces, ahí hay unos de bruja como usted, o una ofensa de señora, pero dije no, no veo que sea una pelea, nada más le mandé esto. Ya contestó, ya se disculpó la señora Fátima con Doña Gloria, hasta quiere comprarle un disfraz a Pedro, todo en orden, hemos hecho las amistades entre estas dos personas, hay que sentirnos bien por eso amigos. ¡Bum! Se nos va Rusia del mundial amigos, qué tristeza, ¿qué le vamos a hacer? Por cierto, está mi hermano de visita. Hola, ¿qué tal? Vamos a turistear por la city, como los grandes. Tocan trajineras, vamos a celebrar el cumpleaños del Yeyo. Por supuesto que sí. Y miren, tenemos acá el remador, María Félix ahí, Juxito, Betingo, todo chido. Para los que no son de aquí les explico qué son las trajineras de Xochimilco, miren. Son estos barquitos que tú rentas, vaya contratas y te van paseando por los canales de Xochimilco. Entonces, puedes ir tomando con tus amigos, platicando. Y están adornadas de maneras diferentes, miren. Son así, muy chulas. Y así son los canales. Te vas encontrando trajineras que te venden comida. Por ejemplo, hay trajineras que tienen mariachis. La verdad es que es un excelente plan para los amigos, para la familia. Miren, por ejemplo, esas personas que están en esa lanchita, están vendiendo comida. Entonces, te alcanzan en tu trajineras y te dicen, ¿qué quieres? Papitas, una quesadilla. Y te la venden ahí mismo. Es algo de verdad muy mágico, algo súper mexa. Esos de ahí son músicos, miren. Entonces, igual te alcanzan en tu barquito y te dicen, ¿qué canción le tocamos, joven? Le das propina y ya te están musicalizando en vivo. Miren, estos están en acción. Están aquí poniendo el ambiente. ¿Cómo estás, brother? ¿Bien? Entonces, tú le dices, sí, sí, quiero música y ya. Lo que tú quieras, te ambientan tu fiesta. ¡Qué bonito! Miren, aquí, por ejemplo, paramos a una señora que hace quesadillas. Entonces, tiene todos los ingredientes, te las hace frescas al momento. Está cocinando en una lanchita. Cuestan 30 pesos, es un dólar 50. Tienes tu comida de lancha. Le pedimos las mañanitas a alguien. Gracias, gracias. ¡Ey! ¡Ey! Cuatro. Cuatro. Solamente cuatro palomas. Acabo de comprar en este puesto un pulque. Pulque es una bebida, amigos, de maguey que se fermenta. Muchos dicen que se fermenta con caca, vaya, con excremento. Otros niegan ese mito. Lo único que se ve es que es sabroso. A mí me da un ganso. ¿Alguien jálelo, no? ¡Aaah!